Ingeniero, vamos a despedir los ciudadanos, vamos a Londres, sí. Está bueno, cuídense bien, cuídense. Gracias ingeniero, vamos a... Quiero que te hagan desorden por favor, no vayan a apagar la vela del fuego del soldado. No, no, nada, no, nada. Nada de alcohol por favor, quiero un trabajo muy serio y muy profesional. Sobre todo eso de las personas que no han ido y que no saben de repente cómo está el Big Bang y todo esto. Claro, si no conocen ayer, pues que conozcan un poquito a través de nosotros. Hay que cultivar al pueblo. Sí, claro. Bueno, suelde. Muchísimas gracias, eh. Sí, lo hacemos bien en este momento. No, 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 no. Deja que regresen con viáticos, eh. No se vayan a gastar todo. Bueno, está bien. Está bien. Ahora sí, papito de Londres, vamos ahora sí, vamos a conocer la Torre Eiffel, el coloso romano, hermanita, y las trajineras de Xochimilco, ¿cómo ves? Ay, no manches, güey, si eso no está en Londres, eso está en otros países, pero no en Londres. Pero eso es Europa, güey. Pero no, 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 Inglaterra, es Inglaterra, no. Ay, pues ya. En Italia. Pero, güey, ¿tú te sabes inglés, no? La neta no hay nada, no mucho. Paso, no manches. Ya nos cargó el payaso, ahora sí. Pues no, bro, ¿qué? Digo, aunque tú andas de escuela pública, pues si queremos hombres con jamón, yo le hago así como. No, papi, yo soy de la Urgarvar, así que a mí no me venga con que no es Inglés, un 30% sí domino, porque sí ha previsto. Bueno, pues a ver, en Italia, ¿no? Porque ya no hay que decir nada, porque el orejón de Mauricio nos quitó viáticos para irse a comer la fundita de Dona Rocha. Sí, a ver con nuestros viáticos, ¿cómo va a ser? Pues no importa, pero a hospedarnos en un hotel de los mejorcitos. Bueno, ya nos vamos a ver aquí en el periódico otra vez a las 8 de la noche, porque el vuelo sale a las 10.30. Órale, pues, ya ves que si no se ponen, no se ponen los aeropuertos. No vayas y que no llegues temprano. No, no, sí llego, sí llego. Porque si no, ya nos cargó ahora sí que el avión y se nos va, ya no nos llegamos a la Ciudad de México. Ay, güey. Ay, ay, ay. Bueno. Gutsuki, ¿dónde andas? Este, me estoy bañando, güey. Ay, oye, ya es tardísimo, son las 8 y media, no has llegado, quedamos que a las 8 aquí en el periódico. Ay, ay, ¿cómo crees? Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Yo. Ay, güey. Landito, 11. Bien, Landito, hazme un favor. ¿Sabes qué? Gutsuki ya anda en el Hotel Quinto y a mí se me olvidó que tenía que estar allá antes de las 10 y media para ir al hotel. No puede ser, Estra, yo ya andasí en Londres. Parece, es un Power Ranger. Bueno, bueno, te llevo, vamos, que no cortamos el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el servicio se me olvidó cambiar de las bujías a la moto. ¿Cómo que se te olvidó cambiar de las bujías y lo del servicio? No manches, ¿y ahora cómo le hago? Pero con un empujón llegamos. ¿Seguro? Sí. A ver, pues, ya, de una vez, ¿cómo vas? Más duro. Más duro. Pues sí. Vamos, vamos, vamos. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿Cómo llegamos? ¿Qué vamos a hacer? Ah, ya por tu burralidad ahora, brutalidad, de veras, pasos y lanza. Por mi burralidad, sí. No, 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 tú te había dicho que ya nos vivimos a las 8 y sales con tu babusada. Pero sí estaba más cerca que tú, no manches. Pero, ¿por qué no me dijiste nada? Bueno, ya vamos a dejar de quejarnos, ¿no? Y vamos a ver qué podemos hacer para solucionar esto. ¿Qué vamos a hacer si ya no tenemos ya el viaje? Ya perdimos todo, güey. Ya no podemos llegar. Ni aunque mañana tomemos uno, vamos a llegar desfasadísimos. ¿Y qué vamos a hacer entonces? No sé, pues, podemos. No sé, güey. ¿Qué vamos a hacer? No hay nada que hacer. Yo creo que le vamos a tener que decir al ingeniero la verdad. No, no. ¿Cómo le vas a decir al ingeniero? No, 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 no. Todavía te da risa, pero si estás. Creo que ya se le está ocurriendo algo así, así padre, ¿eh? ¿Qué cosa? Y si buscamos lugares así parecidos a Londres en Villahermosa y entonces empezamos a encontrar la similitud y a hacer como si estuviéramos en Londres, lo podemos hacer de noche y nadie se va a dar cuenta. Vamos a hacer con lluvia que nadie se da cuenta y decimos que pues es que Londres está muy bien mucho. Y damos los relatos reales, como que la historia y todo eso, ¿no?, de los lugares. Pues una cosa así para que se escuche más así realista. Yo creo que no nos van a decir nada, no se van a dar cuenta. Si ya ves que ese moricio es medio menso. Eso sí, tiene, bueno, ya no tiene ni un pelo de tonto, pero sí los tiene imaginarios. Sí, efectivamente. Oye, y le decimos a David Mirabal que nos eche la mano, ¿no, David? Sí, sí puedes. Sí, al final. Sí. Sí. Ahí está. Oye, ya está el complot, hermano. Ya se va a quedar con otro inquilito. Sí, pues podemos hacer eso. Y es más, decimos que Londres andamos, porque nadie va a dar cuenta en dónde. Ándale. Ya. A ver, vamos. Vámonos, pues. Ahí, güey. Ahí está Nandito, ahí está Nandito. Ahí está Nandito. No, güey. Ahí está Nandito, ahí está Nandito. Está Nandito por acá. Amigos del Grupo Presente Multimedios, ya estábamos ya aquí en Londres. Y bueno, qué mejor que mandarles esta cápsula de lo que fue el partido de la selección mexicana. Como están viendo ahorita, hay imágenes del entrenamiento. Y pues les saluda a Esra Cruz y me acompaña mi amigo Gotsuki, mejor conocido como Ángel Castellanos. O Ángel Castellanos, mejor conocido como Gotsuki. Y bien, ya viene la salida de los equipos. Ahí viene nuestra selección y los coreanos allá. Vemos a la estrella que viene de blanco, Yu-Chi Park. Bueno, ¿cómo lo ves, Gotsuki? Efectivamente, ya están saliendo los dos equipos a la cancha. Está a punto de empezar este partido. Una cosa emocionante, la verdad es que la selección mexicana tiene que buscar el triunfo. Porque si no se pasa en la segunda ronda puede complicarse muchísimo. Y bueno, ahí se van a presentar. Ya se están acomodando para la foto oficial, los jugadores. Vamos a ver qué hermandad hay entre estos equipos. O si se van a dar duro, señor Castellanos. Y vemos aquí el saludo de los capitanes, el coreano mucho más alto y mucho mejor alimentado que el mexicano. Que arma este jugador, como los señores de las cruz, más que para ser futbolista, parece luchador de suma. Y luego dicen que en México tenemos el tercer lugar de desnutrición, pero no es así, porque en Corea están más búfalos los muchachos. Ya vemos que los jugadores están muy llenitos, ¿no? Efectivamente, pero en el fútbol, señores y señores, el tamaño no importa. Si no, vamos a ver a Lionel Messi o aquí a nuestro jugador mexicano, a nuestro chicharito. Bueno, no, chicharito no está en los Juegos Olímpicos, es un jugador muy parecido. A ver, hay que aprovechar, no hay que ganayarnos a ver, a entrevistar a nuestro jugador, a Chichupar. A ver, a ver, a ver, Chichupar, platícanos. ¿Le vas a ganar a la selección mexicana en este encuentro? Claro que sí. Oye, Chichupar, ¿qué habla español? Oye, siempre y seriosamente no sabemos por qué. Chichupar, caramba, ¿dónde aprendiste a hablar español? De hablar de español. Tuviste clases de español, y tú platícanos. Nuestro generado mexicano, el chicharito Garbanzito Hernández. El Garbanzito Hernández, platícanos, ¿qué tienes? ¿Qué tiene tu equipo? ¿Qué tiene la selección mexicana que va a derrotar a Corea Uso? El equipo es... Ahí está, demostrando que sin palabras, México, le va a echar piña, Corea. Bueno, las imágenes, pues claro, todo es diferente, todo se ve pues así, ¿no? Vemos que jugadores juveniles, porque pues estamos... Te expliquen lo de los olímpicos, que son más chicos, que no hay más grandes. Efectivamente, todos tienen que ser menores de 23 años. Exacto. En este caso me parece que son jugadores menores de 8. No, no, son menores de 23 años, porque no son más chicos. A mí los de Grupo Presente y Multimedios, los encontramos... ¿Dónde está, entras? Estamos en el San Gil's Park. Vamos a ver el partido de la selección mexicana contra la universidad de Corea del Sur. Señores de las Cruz, ¿qué es? Ustedes ahí bebieron cerveza. Los viáticos, espérame. ¿Cuáles viáticos, señores de las Cruz? Ya están creciendo, no se me avisa. Vemos a la comunidad mexicana que vino a apoyar a la selección. Tenemos a todos los representantes aquí. El apoyo grande. ¿Quién va a ganar? Ya se está poniendo, sale muy bueno, porque viene la ola. Ya viene del estadio. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ay, ay, ay, se está regresando todo! ¡Viene de regreso! ¡Viene, viene, viene otra vez! ¡Viene, viene, viene! ¡Ay, estamos viendo la ola! ¡Qué mejor! Y ya se empieza a escuchar el chelito lindo, cómo se canta aquí desde el hombre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y dolores! ¡Cantan! A mí me tocó perder el fútbol, ya con este resultado. La bolsa como el melate, que se hicieron tranza. Pero bueno, ya el partido terminó. Creo que las caras largas están. No hubo satisfacción en el público. Está muy achuchado. En aguado diría el choco tabasqueño. Está todo enojado. Pero me parece que hay un sector de la gente que está esperando que México, está entendiendo que México no mereció empatar este partido, que mereció por ahí ganarlo. Algo, algo podrá hacer la selección mexicana de cara al siguiente partido. Así es. Y bueno, nos vamos a despedir. Vamos a regresar al estudio. Pues esto fue el partido de la selección mexicana. Pero la gente se anima y grita. ¡México! 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 Regresamos al estudio, señores. Regresamos al estudio. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.